Se me va pasando Pero este Lo que es Lo que es batallo Lo que es batallo Lo que es timidita anoche Muchacho Si yo le cuento lo que me pasó anoche O sea como una montra Damas y caballeros Busco la hembra Que anoche me loco el cocodero Llega apretao gatao Una morenota preciosa tenía sueldo el pelo Cuando yo llegue me quemo Sofoque violento yo y mi coro entero Tu sabes no te hagas La fragancia y la pinta un dorado ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Quién será? ¿Dónde estará? Poco cotorreo Tu estas buena tu sabes que lo tuyo lo tengo Tato yo me voy contigo dijo Tato ovni en tremendo lío Dime como eh Si lo hacemos ahora o no vamos después Pidio lo primero Y me fui y dejé el coro entero ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Quién será? ¿Dónde estará? Y llegamos Nos tranchamos Y de paso hablamos un rato Y gozamos Y sudamos Y después dormimos un rato Cuando desperté Solo me quedé en el cuarto de hotel Y entonces le pregunté a usted Por si acaso tu sabes como es que ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Quién será? ¿Dónde estará? Al coro se acercó una trigueña Con ropa indiscreta y con cara de freca Preguntó dónde estaba su amiga Yo dije no sé pero tú estás por la maceta Su plan era irse enseguida Pero yo la senté en una silla De inmediato le brindí una fría Sonó este disco y fuimos a la pista ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Quién será? ¿Dónde estará? Bailamos rozando el cuerpo Haciendo más interesante el momento Al oído me decía tú eres un freco Porque yo le estaba besuqueando el cuello De cerveza a whisky a la roca Luego jugo de naranja con vodka Una liga pa' que se ponga loca Le dije vamos allí que venimo ahora ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Quién será? ¿Dónde estará? Bajamos el portón Prendimos el aire Y fuego contó de ahí pa'lante Sudor, acción, emoción Fue lo que hubo hasta que salió el sol Desperdó y pregunté ¿Tú te vas? Ella dijo que sí Y llamé a un taxi Pero estando solo recordé Que no tengo su nombre Ni el cel ni el email ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Quién será? Dime a ver a Melu Que yo busco una hembra como tú ¿Quién será? Cochita tan bella pa' arriba La mano morena ¿Quién será? Mamita tan chula Si me oye que hago una bulla ¿Quién será? Dime a ver a Melu Si eres tú ¡Ey! ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Quién será? ¿Dónde estará? Más de ver un esmigo ¿Quién será? Si te vas enorme ¡Gracias por ver el video!